¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, muñequita Dani! Mira, hola, 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 hola. De la emoción tengo que decirte algo. ¿Qué pasa, muñequita Elizabeth? Que yo te contraté un mariachi, súper mariachi. Yo pensé que me había contratado para una fiesta. No, que me contraté un mariachi. ¿Cómo está esto, Marigachi? Ha de ser de lujo, amiguitos, ¿eh? Porque muñequita Elizabeth No es capítulo que... Muy bien, Marigachi, ya llegamos ¡Jujú! ¡Jaj! ¡Jujú! 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 ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te deseamos el show de Mascotas Country! ¡A Muñequita Anacelia! ¡Felicidades! ¡Sí! ¡El mariachi que les pedí! Por eso aquí estamos nosotros, presentes en el cumpleaños de Muñequita Anacelia. ¡Felicidades! 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 Bueno, bueno. ¿Te gustó el mariachi? ¿Te gustó? ¿No? ¿Muñequita Anacelia? Sí me gustó. ¿Segura? Sí, sí me gustó. ¡Ay, a ver, a ver, a ver! Bueno, mira, ¿sabes qué? ¡Feliz cumpleaños, Muñequita Anacelia! ¡Ay, qué raro! ¡Ay, qué raro! ¡Ay, qué raro! ¡No, no, no! Mientras consigo un buen mariachi, mejor déjame platicarte del vaquerito chaparrón. ¡No, no, no! ¡Guapetón! Es que no, ni guapetón, ni chaparrón. Un vaquerito gigantón. Déjenme, les cuento. ¡Muñequita Anacelia! ¿Dónde estás, Muñequita Anacelia? Estoy de coñía y estoy corajuda. ¿Por qué estás de coñía y corajuda? Porque soy culpe de nada, peguen, nada, peguen, no me peguen dar yotli hoy en mi cumpleaños. ¡No! ¡Yo sí puedo tomar de yotli hoy en mi cumpleaños! ¡Eh! ¡Gracias! Y ahora ya tengo con qué, ya tengo con qué, ya tengo con qué, ya tengo con qué, ya tengo con qué celebrar.